Pero si, por ejemplo, tú tienes una lesión en un cartílago determinada, un desgaste, en el cartílago rotuliano, pues lo que se hace es eliminar esa zona enferma, esa zona muerta, se suele quitar un poquito más de tejido de lo que está afectado para asegurar que quitas toda la parte inflamada y todos los restos de células muertas, y luego esa parte se podría rellenar con ese material que imite esa dureza del cartílago, porque claro, no va a ser lo mismo la dureza que tiene un cartílago que si lo metemos a piel, tanto esa dureza del cartílago como la composición. Y esto sería un ejemplo, o sea, una vez nosotros hemos hecho las pruebas antes de que con células de cartílago funciona, que todo va bien, luego ya se pasaría a probar esto en humanos y en intentar suplir este defecto que pueda tener un paciente.